¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dándole gracias a Dios por este domingo que nos regala, por esta misa, vamos a comenzar preparando nuestros corazones, arrepintiéndonos de nuestros pecados delante de su presencia, invocando su misericordia. Tu Jesús que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tu Jesús que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tu Jesús que nos quieres reunir en una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, 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 Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestro hablar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Señor Dios que unes a tus fieles en una sola voluntad Concédenos amar lo que mandas Y esperar lo que prometes Para que en la inestabilidad del mundo presente Nuestros corazones estén firmes Donde se encuentra la alegría verdadera Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor a Zepnab El mayordomo del palacio Yo te derribaré de tu sitial Y te destituiré de tu cargo Y aquel día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Jelquías Lo vestiré con una túnica Lo ceñiré con su faja Pondré tus poderes en su mano Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén Y para la casa de Judá Pondré sobre sus hombros La llave de la casa de David Lo que él abra Nadie lo cerrará Lo que él cierre Nadie lo abrirá Lo clavaré como una estaca En un sitio firme Y será un trono de gloria Para la casa de su padre Palabra de Dios Te alabamos, Señor El amor es eterno, Señor El amor es eterno, Señor Te doy gracias, Señor De todo corazón Te cantaré en presencia de los ángeles Me postraré ante tu santo templo Y daré gracias a tu nombre Tu amor es eterno, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu amor y tu fidelidad Porque tu promesa ha superado tu renombre Me respondiste cada vez que te invoqué Y aumentaste la fuerza de mi alma Tu amor es eterno, Señor El Señor está en las alturas Pero se fija en el humilde Y reconoce al orgulloso desde lejos Tu amor es eterno, Señor No abandones la obra de tus manos Tu amor es eterno, Señor Lectura de la Carta de San Pablo A los cristianos de Roma Qué profunda y llena de riqueza Es la sabiduría y la ciencia de Dios Qué insoldables son sus designios Y qué incomprensibles sus caminos ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho A ser retribuido? Porque todo viene de él Ha sido hecho por él Y es para él A él sea la gloria eternamente Amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Y ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro Respondió Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y Jesús le dijo Feliz de ti Simón Hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte No prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Entonces ordenó severamente A sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este domingo Se nos regala este Evangelio Esta palabra Que nos viene a alimentar Y que nos viene a plantear Esta pregunta Y esta revelación Sobre la persona de Jesús ¿Quién es Jesús? Jesús vino a revelarnos El rostro del Padre El rostro de la misericordia Y Jesús muchas veces En los Evangelios Va a decir por ejemplo Yo soy el buen pastor Yo soy la luz del mundo Y así tantas palabras Que podemos tener presente En la que Jesús se da a conocer Y entonces Jesús quiere Que lo conozcamos Y es así que nos pregunta ¿Quién soy para vos? Es una pregunta Que podemos dejarla resonar Hoy en nuestro corazón ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Qué experiencia he tenido con Él? Esta es una pregunta Que Jesús primero la hace A los discípulos Sobre lo que la gente Pensaba de Él Y después se lo hace A los discípulos Y las respuestas son distintas La gente le va a decir a Jesús Tú eres Juan el Bautista Elías Jeremías O algún profeta O sea Un profeta Pero la respuesta De los discípulos En Pedro Que es quien toma la palabra Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo O sea es una respuesta Más profunda Más plena Tiene mayor Mejor conocimiento La respuesta que da Pedro Y aquí hay una gran clave Que la va a dar Jesús Y es que se lo reveló El Padre Quiere decir que Conocer a Jesús Primero que nada Es un don Es una gracia Pero este don Esta gracia Esta revelación Se da En un ambiente En un clima De comunión Que Pedro tiene Más y mejor Que las demás personas Porque Pedro Comparte más tiempo Con Jesús Lo escucha más Y esto también Le da un plus Sobre las otras personas Para preparar ese terreno Donde desciende Esa gracia Esa revelación Que le da ese conocimiento Y esto para nosotros Es una ayuda grande Porque nos dice Que mientras más tiempo Pasemos con Jesús Mientras más tiempo Lo escuchemos Mientras más tiempo Estemos compartiendo con Él Vamos a conocerlo más Nuestro corazón Va a estar mejor Va a estar mejor Dispuesto A recibir Ese conocimiento Y es también así Como nos conocemos A nosotros mismos Porque es Jesús Quier luego Le devuelve a Pedro Su identidad Y su misión ¿Quién es? Tú eres Pedro Pero es así Es así que si Conocemos más a Jesús También nos vamos A conocer mejor A nosotros mismos Y cuál es Su misión Su sueño Para nosotros Es así que En este domingo Le pedimos al Señor Esa gracia Ese regalo Que podamos conocerlo Más y mejor Y así conocernos También más y mejor A nosotros mismos Que así sea Amén Y ahora vamos A profesar juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir A juzgar a los vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Este es el momento De llegar a la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comunicar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Fan de nuestras vidas Fan de nuestras manos Fan de nuestra juventud Fan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor que en el sacrificio Único de Cristo Te has adquirido Un pueblo de hijos Sé bondadoso con nosotros Y concede a tu iglesia Los dones de la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo se compadeció Del pecado De los hombres Y quiso nacer De la Virgen Murió en la cruz Para liberarnos De la muerte Y resucitó Del sepulcro Para darnos La vida eterna Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Y líbranos Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Con tu espíritu Nos damos como hermanos Un saludo De paz El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Pero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Y pocos Te han respondido Tu voz resuena a mí Y va aumentando Tu voz resuena a mí Tu voz es clara Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Me viste caer mil veces Pero tu mano Tendiste para levantarme Ahora No tengo miedo Si estás conmigo Si estás conmigo Tu voz resuena a mí Tu voz resuena a mí Tu voz resuena a mí Tu voz me impulsa Tu voz resuena a mí Oremos dando gracias a Dios Padre nuestro Realiza plenamente en nosotros La obra de tu misericordia Y concédenos tu gracia Para que podamos agradarte En todo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos encomendamos a María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video.